Música Yo voy con la boca seca de ayer, estoy tirado en el sofá pensando en qué voy a hacer Me gira, me gira el mundo, lo veo del revés, me levanto con el piquierda así que vamos a beber Y yo voy con la boca seca de ayer, estoy tirado en el sofá pensando en qué voy a hacer Me gira, me gira el mundo, lo veo del revés, me levanto con el piquierda así que vamos a querer Así que salgo pa' la calle a comerme hasta el pájaro que canta Conmigo frita, gorra puesta y polo vaya planta Qué chulo que es el pata cuando se quita del chándal Me ve la vieja y me pregunta, ¿y esa cara larga? Vaya, vaya, llega el mensajito que todo lo cambia Yo que estaba dando vueltas me he encontrado con un buen plan Hermano, echamos una con la calma donde siempre Le contesto, dale, pero suave que hay que trabajar Y shot, shot, tequilazo, clic, clac Ponte unos quicos o algo que me voy a desmayar Vamos pa' afuera, cigarrito, empezamos a hablar Llega el otro, el otro, el otro, el otro y no puedo parar Y hasta el petao' con sus historias que ni la es pa' chino Yo medio chino buscando cómo escapar Menos mal de ese cabrón que te rescata cuando te hace falta Loco, deja ya el palí que no te calles bien el mar Hoy con la boca seca de ayer Mañana curro y entre vida y flauta ya son las tres Me piro, te piras, que dices vente pa' el quien Sobran las ganas pero creo que me los voy a perder Ni tú te lo crees, vente un rato y luego ya ves Mesitas llenas de ceniza, lata, hierba y papel Puto yo a mané, ya está echándolo en el vide Salgo más chulo que un canguro en chancla, vamos otra vez No, me cago en tu muerto, ya son las diez He dormido dos horas, yo que le digo al Sobrem Di que te duele todo y que si algo en la tarde lo ves Lo llamo y dice, estás tardando, hay mesa de veintiséis De verdad te lo digo, no sé qué me pasa, no fue con mi vida Quizás fue el japo que no me sentó demasiado bien Tú mismo dices y cuelgas, yo con esta sudor fría Menos cuartos me planto en la puerta, yeah No es mentira, esa cocina para mi acosila Trae un repul que me cargue las pilas Esa blasica es mala, tiene cara diabla Ese puto fogón me mira El tiempo no avanza y me siento preso de esta fatiga Quiero dormir, tumbarme y ver que mi alma va pa' arriba Quedan diez minutos, vamos loco, tú ponte en la pica Aplego medio muerto, suena el móvil y hasta ese cabrón Estamos donde siempre, con quien siempre trate una bien fría Voy con la boca seca de ayer Estoy tirado en el sofá pensando en qué voy a hacer Me gira, me gira el mundo, lo veo del revés Me levanto con el pie izquierdo así que vamos a beber Y yo voy con la boca seca de ayer Estoy tirado en el sofá pensando en qué voy a hacer Me gira, me gira el mundo, lo veo del revés Me levanto con el pie izquierdo así que vamos a beber Así que ya vamos a beber Así que ya vamos a beber Así que ya vamos a beber